Hola chavos y compas y bienvenidos a un nuevo videito y como lo vieron en el titulo Otra carrera loca mas de Grand Theft Auto V Online Y miren que llena esta esta camioneta, en serio que llena esta Y bueno el dia de hoy vamos a jugar una carrera loca que hace mucho tiempo, como 5 meses la había jugado Pero como el editor esta dentro de sus carreras pues simplemente he decidido jugarla El editor, el que estoy agarrando sus carreras, vi que dice rampas extrema 1, 2, 3, 4, 5 Y hace mucho tiempo yo la había jugado y la había grabado Pero quiero retomarla y recuerden que en el link estará justo en la descripción de este video Así que simplemente debajo del video van, le pican, van a ver que dice actividad o partida, lo que le ponga Y simplemente de ahí se la descarga, tienen que recordar que esto es para la plataforma de Playstation 3 Pero más adelante veré si la puedo hacer para otra consola Uy se cayó uno Bueno vamos a empezarla porque ¿Qué? ¿En serio cuantos mató? A ver, no hay mentes, se hizo un chorro de matadas de un solo tiro Que genial Bueno vamos a proceder con la partida ¿Qué pendejo soy? No tengo moto personalizada ¿En serio? ¿En serio que no tengo moto personalizada? Ay bueno entonces vamos a agarrar el rosita porque el rosa, ay que bonito se ve Ay que bonito se ve A ver vamos a poner esto, confirmar, vamos ahora a continuar Y a ver, ¿confío en mí? Me voy a apostar 10 mil, sí, ¿confío en mí? La verdad que no, la verdad que me da igual eh Miren que bonito se ve mi personaje sin cuerpo En serio se ve algo raro Verdadamente como cuánto pesará mi personaje sin la panza Yo creo que si ha de pesar sus 40 kilos o menos, no lo sé A ver vamos a ver como cuánto le quedan, 14 segundos Vamos a darle, vamos a darle, no jodas Si así son las partidas con 16 personas No me la quiero imaginar cuando ahora las partidas sean de 30 personas En serio va a ser una auténtica barbaridad ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo será? No, no, no me lo logro imaginar Es algo que no, no sé cómo sería A ver vamos en primer lugar Que dudo que dudemos mucho Uy, por poquito me pegan Por poquito me pegan Por poquito me pegan Eh, ¿vamos en serio? Ah no, 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 vamos en primero Oh sí, vamos en primero O de hecho esta partida la había jugado hace mucho tiempo Yo lo sé, pero la quise retomar ¿Por qué? Porque ahora quiero hacer muchas más partidas de lo que antes tenía Antes sacaba una partida cada rara vez ¿En serio? ¿Era muy raro? Sí, casi no sacaba muchas partidas Y ahora quiero tener una mejor organización Y yo sé que muchos estarán preguntando Oye, pero ¿cómo es que puedo salir en esto de las carreras? Pues muy simple, mándenme solicitud Eh, a mi ID Que como sabrán mi ID Ahí lo podrán estar viendo Que es Yadix Así, tal cual como se llama el canal Igual Y no sé por qué cada vez que abro esta pestañita Como que se me laguea Es algo extraño A ver, llegamos, 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 llegamos Uy, sí llegamos Eh, ¿por qué muero? ¿Por qué? No entiendo por qué este personaje se muere Es como muy débil Ve, otro que se muere, sí Sabía que este iba Uy, sí llegamos Oh, por poquito Por poquito que no llego A ver, ya entré en primero Uy, creo que sí Uy, no me gusta cuando la gente se empieza Ay, no, no me choques No me choques No me choques Que si me chocas Me muero Ay, esta gente como le gusta chocarse A ver, aquí me acuerdo Uy, por poquito me matan No, no, no te salgas Oh, no sé cómo es eso En serio que no sé cómo es eso La gente aquí cuando me choca Me pongo nervioso Porque me salgo de control A ver, aquí veo que ya viene por ahí arriba En serio que no sé cómo voy en primer lugar A ver si yo soy malo para las carreras En serio que soy malo En serio que soy malo O sea, un manco juega mejor que yo en las carreras Como sabrán luego no soy muy bueno De hecho, esta carrera me gusta Hace mucho tiempo que la jugué Es que hay editores muy buenos de partidas Que la verdad son excelentes Y ahora que salga todo esto de la nueva generación He visto las partidas de 30 personas Muchas cosas más Que la verdad me está agradando bastante Este nuevo juego Que va a estar en Xbox One y Playstation 4 Y si ustedes están preguntando Oye, pero tú en qué consola vas a jugar Como ustedes sabrán Yo tengo actualmente la Xbox One Pero pienso agarrarme la Playstation 4 Para poder jugar con ustedes Tanto como sean los usuarios de Xbox One Como los de Playstation 4 A ver, ¿me vas a dejar pasar? Ay, qué buena persona eres Qué buena persona eres Otro me hubiera aventado En serio, así como son ahorita Los suscriptores aquí Que cuando juegan con uno No inventes Se ponen más hardcores que en cualquier momento Ah, no inventes Que ya los alcancé Ya alcancé los que iban hasta atrás Oh, qué pro soy Bueno, no, la verdad no Había tenido Oh, oh Justo cuando digo que no me matan Me matan Qué mala suerte tengo A ver Eh, aquí se va a hacer El reguero Aquí ya se está poniendo Medio canijo Aquí se pone canijo Porque ya la gente dice Eh, qué carajo Qué carajo ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero cómo? Oye, es que este personaje está Está tonto Está tarugo Está canijo esto ¿Por qué pasa esto? Ay, güey Ay, güey Llego, 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 llego Llego Uy, llegué Uy, yo pensé que me iba a matar Como es de débil este personaje Bueno, vamos en segundo La verdad no está mal Eh, vamos a darle Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Todavía dijeras Las actividades de Play 3 Se pueden jugar en Play 4 Y he visto que sí Ahora se van a poder descargar Las partidas de PlayStation 3 En PlayStation 4 La cual es algo Que está súper bien Yo creo que esto va a estar Muy bien Respecto a todas las partidas Que hay Porque cuando se inicia el juego No va a haber muchas Y es algo que queda súper bien Y vamos por el Ah, yo quería ir por el primer lugar Pero no se pudo Bueno, vamos a echarnos un backflip Y con esto vamos a terminar Esta súper carrera Uepa Bueno chavos Espero les haya gustado este video Les haya sido divertido Y les haya sido entretenido Yo la verdad que me la pasé muy bien Y si ustedes están preguntando Oye, pero como es que puedo jugar Contigo estas carreras locas O todo esto Pues simplemente Eh, ya estarán Ya sabrán cual es mi ID Y para el que no se lo sepa Pues simplemente Póngale tantito esto Para la pantalla Es Ajix tal cual Eh, tengo la imagen De la puta de GTA 4 Para los que se pregunten Y así es como ustedes Podrán jugar conmigo También Eh, estoy viendo Lo de mis crews Porque mi crew Actualmente La de Yajix La principal Esa está llena Pero la gente Está muy en activa Entonces yo creo que Si no agarro esa crew Y no borro la gente Lo más factible Sería Eh, pues simplemente Utilizar otra crew En otros videos Les haré saber Que crew voy a estar usando Y también Eh, pienso jugar con ustedes Los suscriptores Que sean de Xbox One Ok, entonces Si me quieren agregar Es exactamente Igual que aquí Nada más que antes De Yajix Le ponen una I Como si fuera iPhone O iPod Así Ahí Yajix Así tal cual Y ya con eso Podrán jugar conmigo Los usuarios de Xbox One El Playstation 4 Actualmente no lo tengo Lo pienso adquirir Pero actualmente No lo tengo Entonces Ahí ya si lo quiero Les iré diciendo Cómo va toda la cosa Para que puedan jugar conmigo Entonces chavos Espero les haya gustado Este video Recuerden que justo En la descripción De este video Tendrán el link Para descargarse La carrera Para que puedan Jugarla con sus amigos Eh, próximamente Les iré trayendo Más carreras Espero les haya gustado Este video No olviden dejar Su like Favorito Suscribirse al canal Si no están suscritos En la descripción Les dejaré mi Twitter Para que me sigan Y compartan este video Para que más gente lo vea También les voy a dejar Mi canal de Minecraft En la descripción Ya que estoy subiendo Video de Minecraft Todos los días Espero les haya gustado Este video Si tienen alguna recomendación Como de una persona Que haga carrera Simplemente Díganme su nombre O déjenme el link De la carrera Se las marcará Como spam Pero yo desbloquearé El comentario Espero les haya gustado Este video Y ahora sí Sin más que decir Me despido Miren que bonito Backflip se ha hecho Eh Adiós